El enemigo va a tomar el bravo Asegurando objetivo, Charlie Tenemos enemigos en la zona Todos los objetivos asegurados, habrá contraataques El enemigo va a tomar Charlie Pongo una Claymore Han lanzado una Center Contacto Coloco a Claymore Coloco a disparar El enemigo cuenta con dos objetivos Tomando Asegurando Bravo Asegurando Bravo Lanzo una carga Vamos a perder Charlie Asegurando objetivo Bravo Nos han quitado Charlie Si Lina de contención colocada Asegurando objetivo Bravo Monotodo, cuidado Asegurando Asegurando Vamos a tomar Bravo Centinela desplegada Llega la cinta de ayuda, aliado Asegurando B.M. activo Monotodo Vamos a perder Alpha El enemigo ha tomado gol Proceded a asegurarlos Asegurando 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 B.M. activo Asegurando B.M. activo ¡Vamos a tomar, bravo! ¡El enemigo va a tomar, alfa! ¡Honor complejo! ¡Suscila a la vista! ¡Honor último marcada, aquí arriba! ¡Recibido! ¡Esparro 6 lanzando E.A.E! ¡Vamos a perder, alfa! ¡Vamos a perder, alfa! ¡Suscila, apoyo aéreo! ¡Objetivo maldito! ¡El enemigo va a asegurar, bravo! ¡Aquí va a asegurar, bravo! ¡Aquí va a asegurar, bravo! ¡Otro a una Claymore! ¡Molotov! ¡Cuidado, Semtex! ¡El enemigo va a tomar, alfa! ¡El enemigo va a tomar, bravo! ¡Fonder! ¡Nos han quitado, bravo! ¡Tenido, bravo! ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡El fracaso es muy fácil! ¡Esparro 6 lanzando, alfa! ¡U.A.V. Hostil encima! ¡Vamos a tomar, Charlie! ¡Asegurando objetivo, bravo! ¡No, no, no! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡El enemigo va a ser bien asegurado! ¡El duro desapareció! ¡Asegurando el enemigo, bravo! ¡Asegurando objetivo, bravo! ¡Asegurando alfa! ¡Volvo a una Claymore! Misión fallida. Volved a la base. ¡Asegurando el enemigo!